Muy buenos días mis queridos amigos, aquí estamos en Cuero de Zorro, por allí está Darío, ¿cómo les va? Darío, bienvenido al canal, por allá está Guille, como siempre que nos acompaña en cada salida de pesca, hoy 16 de agosto, estamos en Cuero de Zorro, a puro pique, recién estamos arrancando y ya estamos teniendo el resultado de salir a un nuevo par, bueno, ahí voy a comenzar a mostrar un poco las imágenes, voy a mostrar la laguna, está bien rizada la laguna, está hermosa, estamos usando el idioma de Nóster, de 3 metros 20, con el edificio, ahoraoluble a chillar, bueno, Están perfectas las boyas, se ven re bien Vamos a ver si tenemos resultados en imágenes Vamos a ver si traigo uno ahi, para la gente que lo ve por TV Vamos con el primero, muy bien Abajo, si esta como a 2 metros, mi compañero tiene razón Bueno, si arrancamos Es muy lindo el pecho, mira un pecho muy similar a la rachata de la rachata de la rachata de la rachata Ah, si es un cajón ese, aquí tengo el pecho Vamos a ver si hay un pecho No, no te crucé no No, no te crucé en el pecho No, no te crucé en el pecho Espera, espera, espera Muy bien Darío, muy bien Justo No, 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 un hermoso pejerrey No, 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 no ¡Suscríbete! Muy bien, seguimos en Cuero Zorro, otro doblete de Darío, espectacular Darío. Fue muy bueno. Ya está, pícalo, pícalo. No, 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 no. ¿Está pícalo? No, 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 no. No, 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 no. A ver Darío Muy bien 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 Felicitaciones Guille De lo oreja el enganche Bueno, mira que por lo menos está picando un poco Continuamos Haciendo materia Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, 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 muy Gracias por ver el video.